De la paciencia me dicen que es la virtud de unos pocos, pero se va colmando poco a poco, cuán más injusto es esperar. Y fíjense, señorías, si se hace larga la espera, que hasta nos han puesto salas para que sea la amena y podamos pensar. A pensar en cómo su gobierno sigue permitiendo esta ruina, leccionados con una pandemia, menospreciar nuestras vidas. A pensar en cómo actúan en televisión, mientras fomentan sin más la privatización, y aparentar que le importa el suelo, echándole la culpa a la infección. Y nuestra realidad está llena de impotencia, con este sistema de sanitario, donde no pueden tratar urgencias, donde no existen camas en nuestro hospital, donde en un pasillo se apagan las conchas de vitales, doblando turnos y guardias sin descanso, sanitario, sanitaria, farmacéuticas con bra, con contratas millonarias, medio mes para conseguir cita de atención primaria. Ya se acabó en tragar con un sistema sanitario deficiente, el que entre todos pagamos, que hay necesidad urgente. Asuman su negligencia, y escuchen que los pacientes, que los pacientes, estamos altos y has acabado con nuestra paciencia.